Noticia de Estados Unidos de América. El fiscal estadounidense que lidera la investigación de Hunter Baden rompe el silencio sobre las afirmaciones de influenciado por la política. El fiscal federal a cargo de la investigación de Hunter Baden rompió su silencio el viernes luego de las explosivas acusaciones de un informante de que su investigación estaba influenciada por la política y que estaba paralizado al tomar decisiones procesales, mientras negaba al Congreso los registros que solicitó para sus esfuerzos de supervisión. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, solicitó el mes pasado al fiscal federal para el distrito de Delaware, David Wise, que entregue materiales relacionados con esas acusaciones. Weiss respondió en una carta el viernes por la noche, diciendo que no tiene la libertad de proporcionar los materiales que busca. Las acusaciones de los denunciantes se relacionan con una investigación criminal que ahora está siendo procesada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, escribió Weiss, quien fue designado por el expresidente Donald Trump. En este momento, estoy obligado a proteger la información confidencial de las fuerzas del orden público y las comunicaciones deliberativas relacionadas con el caso. Por lo tanto, no proporcionaré información específica relacionada con la investigación de Hunter Biden en este momento, escribió Weiss. El Departamento de Justicia anunció el mes pasado que el hijo del presidente había llegado a un acuerdo de culpabilidad que probablemente lo mantendrá fuera de la cárcel. Hunter Biden se declarará culpable de dos cargos de delitos menores por incumplimiento intencional del pago del impuesto federal sobre la renta y de un cargo de posesión de un arma de fuego por parte de una persona que consume ilegalmente o es adicta a una sustancia controlada. Se espera que Hunter haga su primera aparición en la corte el 26 de julio. En cuanto a las acusaciones, Weiss dijo que el Departamento de Justicia no tomó represalias contra los denunciantes del IRS por hacer divulgaciones protegidas al Congreso. Los denunciantes, incluido Gary Shapley Jr., quien dirigió la parte del IRS de la investigación de Hunter Biden, testificaron ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara en mayo, alegando que Weiss no tenía autoridad para cobrar y estaba constantemente paralizado, limitado y marginado. Por funcionarios del Departamento de Justicia mientras buscaba tomar decisiones procesales. Shapley también alegó que Weiss solicitó la autoridad de un abogado especial, pero se le negó. Pero Weiss refutó esas acusaciones y le dijo nuevamente a Jordan que se le otorgó la máxima autoridad sobre este asunto, incluida la responsabilidad de decidir dónde, cuando y si presentar cargos. Una declaración que Weiss hizo al Comité en una carta el mes pasado. Mantengo lo que escribí y deseo ampliar lo que esto significa, dijo. Weiss explicó que, como fiscal federal de Delaware, su autoridad de acusación está limitada geográficamente a su distrito de origen. Si el lugar de un caso se encuentra en otro lugar, la práctica común del departamento es comunicarse con la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el distrito en cuestión y determinar si quiere asociarse en el caso, escribió. Si no, puedo solicitar el estatus de fiscal especial al fiscal general. Weiss subrayó que en este caso se le ha asegurado que, de ser necesario después del proceso anterior, se le otorgará esa autoridad en el Distrito de Columbia, el Distrito Central de California o cualquier otro distrito donde se puedan presentar cargos. Ser llevado en este asunto. Weiss también agradeció la oportunidad de discutir con el Comité con más detalle y responder preguntas relacionadas con las denuncias de los denunciantes de conformidad con la ley y la política del departamento. Weiss dijo que el DOJ trabajaría con el Comité para discutir el cronograma y el alcance apropiados. La carta de Weiss llega después de que Jordan, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comor, y el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith, enviaran cartas al Departamento de Justicia, al IRS y al Servicio Secreto solicitando entrevistas transcritas con Weiss y más de una docena de funcionarios sobre acusaciones de politización y mala conducta en sus agencias a lo largo de los años de investigación sobre el hijo del presidente. Se supone que el gobierno federal debe trabajar para el pueblo estadounidense, pero la evidencia de los denunciantes muestra que varios empleados federales estaban trabajando horas extra para encubrir a los Biden, dijeron Comer, Jordan y Smith en un comunicado conjunto proporcionado a los medios. Necesitamos escuchar de estos empleados federales y otros testigos sobre esta armamentización del poder federal de aplicación de la ley. Agregaron, los estadounidenses cuentan con nosotros para garantizar que los actores rindan cuentas y restaurar la aplicación equitativa de la ley. Jordan y el Comité Judicial de la Cámara tomarán la iniciativa en la parte de la investigación del Departamento de Justicia y el FBI, con Comer y el Comité de Supervisión de la Cámara tomando la iniciativa sobre el Servicio Secreto y Smith en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara tomando la iniciativa sobre el IRS. ¿Y tú dime qué opinas? Amigos, en fallo de acción afirmativa, los jueces negros se apuntan unos a otros. Incluso cuando los jueces Clarence Thomas y Ketanji Brown Jackson parecían estar de acuerdo con el objetivo de la política, criticaron duramente las conclusiones de cada uno sobre qué hacer. En un intercambio extraordinario que se desarrolló entre las páginas de una decisión histórica de la Corte Suprema que declaró ilegales las admisiones por motivos de raza en colegios y universidades de todo el país, dos jueces negros lucharon sobre los méritos de la acción afirmativa. En agudas refutaciones, los jueces Clarence Thomas y Ketanji Brown Jackson criticaron duramente las perspectivas de cada uno, reflejando las profundas divisiones y pasiones que tienen los estadounidenses sobre la práctica. Incluso cuando parecían estar de acuerdo con el objetivo de la política, remediar la discriminación y segregación de larga data de los estadounidenses negros, sacaron conclusiones opuestas sobre cómo y qué hacer. Ambos jueces fueron criados por familiares negros que sufrieron bajo Jim Crow y la segregación, y ambos obtuvieron la admisión a facultades de derecho de élite Justice Jackson a Harvard, Justice Thomas a Yale antes de ascender a la Corte Suprema. Pero su interpretación de la ley y su comprensión de la acción afirmativa y su papel en la vida estadounidense no podrían estar más separados. En su opinión concurrente, el juez Thomas criticó directamente a la juez Jackson en una larga crítica, destacando sus puntos de vista sobre la raza y formulando críticas más amplias sobre el apoyo liberal a la acción afirmativa. Tal como ella ve las cosas, todos estamos inexorablemente atrapados en una sociedad fundamentalmente racista, con el pecado original de la esclavitud y la subyugación histórica de los estadounidenses negros que aún determinan nuestras vidas en la actualidad, escribió. En su disidencia, el juez Jackson retrocedió deliberadamente, denunciando sus comentarios como un ataque prolongado que respondía a una disidencia que no escribí para atacar un programa de admisiones que no es el que ha elaborado la UNC. Ella estuvo de acuerdo en que la pareja no estaba en desacuerdo sobre la historia o los hechos sobre las disparidades raciales en los Estados Unidos, pero que habían llegado a conclusiones totalmente diferentes. El juez Thomas está de alguna manera persuadido de que estas realidades no tienen relación con una evaluación justa de los logros individuales, escribió, y agregó que enciende a muchos testaferros más para enumerarlos o extinguirlos por completo. En efecto, sus respuestas equivalieron a una lucha por el legado duradero del racismo y la discriminación continua, y la mejor manera de abordarlo. El juez Thomas criticó el respaldo del juez Jackson a la acción afirmativa, y lo describió como una panacea en la que la sociedad accedería sin cuestionamientos a la opinión de los expertos de élite y reasignaría las riquezas de la sociedad por medios raciales según sea necesario para nivelar el campo de juego. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!